Al hacer compras en línea, ¿tú qué precauciones tomas para proteger tus datos bancarios y personales? Guillermo Rospigliosi nos explica el ABC de las compras seguras en Internet. Mira, yo te partiría diciéndote que cualquier cosa que parezca muy buena para ser verdad debería generarnos cierta suspicacia, ¿no es cierto? En general, este ecosistema de pagos en el cual nosotros vivimos se basa mucho en la confianza. Mira, para las compras en línea nosotros recomendamos, como tú bien decías, hay como un antes, durante y después, ¿no es cierto? Algunas de las recomendaciones en el antes, por ejemplo, es que siempre los consumidores traten de hacer sus transacciones en lugares de confianza, sea el lugar de trabajo, sea la casa, por ejemplo, no hacer compras en lugares públicos donde uno puede estar un poco más expuesto. Siempre es bueno buscar páginas web, por ejemplo, que vendan cosas, que tengan lo que llamamos el HTTPS, donde la S significa que son un sitio seguro. Recomendamos siempre que los clientes, por ejemplo, se compran a través del móvil, tengan las aplicaciones al día, porque a veces muchos de los problemas pueden venir de vulnerabilidades que se dan al no tener las versiones más actualizadas de las aplicaciones y del software. Durante la compra, recomendamos utilizar medios de pago también en los cuales uno confíe, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, son los medios más utilizados hoy día y que tienen ciertos resguardos cuando el cliente por A o B no reconociera una transacción, por ejemplo. Recomendamos, como hablábamos antes también, de transaccionar en comercios que uno conoce, ¿no es cierto? Al igual que muchas cosas en la vida, pues uno construye una relación en base a la confianza y conocer un comercio y conocer sus políticas, conocer cómo va a manejar nuestra información es tremendamente importante. Así que ese es un poquito del durante. Y en el después, siempre monitorear lo que pasa después de la transacción. Por ejemplo, si hice una compra y me dijeron que iba a llegar en tres días, pues asegurarme que esa transacción llegó después de los tres días. Tener un log o un registro de las cosas que he ido haciendo en el Internet para que ante cualquier duda tenga el resguardo y pueda hacer alguna disputa si es que viniera el caso. Reportó para Noticias 22 Digital, Kenia de la Cruz.